Música Bienvenidos a las noticias en resumen de hoy lunes 7 de septiembre de 2015 En la mañana de este lunes las cocineras que prepararán los alimentos para el almuerzo escolar fueron capacitadas en el salón auditorio de la gobernación Unas 112 personas recibieron instrucciones Se estuvo capacitando a las cocineras específicamente que van a ser las encargadas de la preparación del almuerzo escolar en las instituciones adheridas Se insistió mucho en la parte de las buenas prácticas de manufactura también en la higiene personal y la higiene de los alimentos El objetivo es garantizar la calidad alimenticia que forma parte del programa Almuerzo Escolar La información universitaria nos refiere que el pasado sábado Elvio Castro asumió la presidencia de la Federación Universitaria Ovetense Nos habló de los objetivos de su gobierno Concretar muchos de los proyectos que tenemos como equipo y por sobre todo darle el nombre a la federación que realmente merece Por sobre todo no olvidarnos de que nosotros los universitarios estamos para grandes cosas que las actividades no solamente se centren en los juegos universitarios sino que también en muchas actividades que favorezcan el nivel académico del estudiantado en sí El ministro de la Juventud, Marcelo Soto, quien participó de la ceremonia de asunción de mando comprometió el apoyo institucional para esta federación A partir del lunes ya nos ponemos en campaña para poder también ir a golpear puertas en forma conjunta de las entidades binacionales, de algunos ministerios para poder también tener una linda fiesta en el mes de octubre y aparte de eso también estamos trabajando ya en algunos planes posolimpiados universitarios Y esta noticia nos llena de ternura y conmueve Un grupo de jóvenes organizados tuvieron la iniciativa de construir una vivienda digna a una anciana de 89 años de edad quien vive en una precaria vivienda A pesar de los aportes voluntarios aún existen necesidades de materiales de construcción Y escuchan un pedido especial de doña Aurelia La Junta Departamental en su sesión ordinaria de este lunes abordó varios temas Su presidente, Juan Coen, nos brindó el extracto de la sesión La autorización solicita el gobernador para llevar en baja ciertos bienes rodados que no estaban en uso por el gobierno departamental Otro en referencia al almuerzo escolar también remitió todos los antecedentes de la licitación las adjudicaciones que se hizo y la metodología y la forma de distribución que es también muy importante Nota que remitió la Junta Departamental solicitando presupuesto para los cuerpos de bomberos voluntarios Nosotros creemos conveniente que dentro del presupuesto del gobierno departamental tiene que aparecer recursos económicos para ellos en vista de que ellos van realizando actividades comunitarias muy importantes, interesantes inclusive ellos son los primeros que están cuando se les necesita 200 millones de guaraníes nosotros solicitamos para el periodo fiscal 2016 Desde esta edición de En Resumen presentamos informaciones concernientes a las actividades políticas en vista a las elecciones municipales 2015 Entrevistamos al candidato de la lista 1, Eladio González quien nos comenta sobre las actividades que se encuentra realizando Desde el día 27, incluso ya hablando con los candidatos también electos del otro movimiento en estos momentos ya estamos conscientes de que todos somos colorados y todos somos lista 1 y de manera oficial se va a dar este día 11, el aniversario de nuestro partido en la seccional colorada número 1, que todos están invitados va a ser una gran fiesta popular, un encuentro A pesar de no formar parte de alguna alianza, habla de una apertura de su proyecto Tampoco nos cerramos las puertas, estamos dejando dichas puertas abiertas para un diálogo ¿Por qué? Porque la meta es ganar El lanzamiento oficial de la campaña se dará el próximo 11 de septiembre fecha aniversario de la ANR Y lo vamos a estar iniciando ya este 11 de manera oficial respetando por supuesto el cronograma pero ya desde este 11 se da ya el inicio ya de esta campaña post 15 de noviembre El candidato de la lista 2, Marcial Campuzano también se encuentra en plena actividad proselitista Caminando por las calles, con el Oviedo, por las colonias, compañías estando en contacto con los conciudadanos oestenses Sobre su proyecto para la Intendencia habló de uno que plantea el cambio inclusivo Planteamos un proyecto diferente, un proyecto que plantea el cambio en Coronel Oviedo y por sobre todo un proyecto amplio, sin distinción de colores, de creos ni de tratos sociales Nosotros queremos trabajar con toda la gente y yo me siento como Marcialito Campuzano, el candidato del pueblo Afirmó que la gente quiere la alternancia y que para ello se plantea una administración municipal que esté cerca de la gente Nosotros queremos realmente revolucionar la administración municipal y hacer que el Coronel Oviedo, con un cambio positivo en pro de la gente en pro de una mayoría que clama, creo yo, realmente de manera sincera la alternancia y el cambio en nuestra comunidad planteamos una administración municipal que trabaje y que esté más de cerca a las necesidades de la gente El candidato a concejal por el Frente Guasú, Carlos Hernán nos habló del trabajo que se encuentran realizando Venimos trabajando Principalmente nuestro trabajo consiste en hacer visitas a todos los ciudadanos obetenses y bueno, de esa manera llevar nuestras propuestas con miras a estas elecciones de noviembre próximo Enfatizó que existe una apertura para trabajar con diversos sectores para las elecciones de noviembre Bueno, todas las fuerzas vivas de Coronel Oviedo es bienvenida a Frente Guasú nosotros estamos abiertos para el diálogo todo lo que sea para que podamos mejorar Coronel Oviedo las ideas, las opiniones, en fin, el apoyo de la gente de todos los sectores ya sea campesinos, obreros, transportistas, estudiantes, amas de casa en fin, todos están, todos son bienvenidos en Frente Guasú En U, el candidato liberal Francisco Salmena se prepara para su segunda elección municipal esta vez nos habla de una alianza con la que enfrentará al candidato colorado quien busca su reelección Hemos conformado una alianza con la gente de Frente Guasú y de ahí nació mi candidatura vimos que solamente con una alianza podíamos enfrentar al gobierno distrital actual y decidimos formar una alianza y eso nació del pensamiento de todos los dirigentes de base Y en deportes la selección novetense logró su clasificación a cuartos de final tras derrotar este domingo por 3 a 1 a Concepcionera El primer gol llegó de la mano de Diego Alfonso a los 8 minutos del primer tiempo A los 35 minutos Oscar Jiménez marcó el segundo tanto para el Albi Roja A los 10 minutos del segundo tiempo Alberto Irala marcó el único tanto para Concepcionera 10 minutos más tarde a los 20 minutos del segundo tiempo Arnaldo Gauna se encargó de marcar el tercero parabetense quien el próximo domingo enfrentará de visitante a Campo 9 Y con esto despedimos en la jornada de noticias En resumen